Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Si te gusta mi contenido por favor dale like, suscríbete y comenta También les pido familia barcelonista que me apoyes viendo este video hasta el final y no te saltes Y sin nada más que decir, comencemos Revelador amigos, lo que dijo Fabián Busto acerca de su posible salida de Barcelona Y es que Barcelona dejó una mala imagen tras la derrota ante Cerro Porteño Y con algunos encuentros aún sin encontrar el funcionamiento Ya muchos miran a Fabián Busto como el responsable Y es que en redes sociales amigos, se habla de una posible salida de Fabián Busto Pregunta que le fue hecha al propio Fabián Bustos amigos A su regreso al país tras el viaje a Paraguay Le preguntaron a Fabián Busto, firmen el cargo profesor Le consultaron y su respuesta fue No sé por qué me preguntan eso, contestó con algo de molestia Es que se habla mucho del tema Profe Ante esto Busto contestó Ustedes hablan del tema muchachos, entre risas Barcelona se concentra ahora en lo que será la Liga Pro Y amigos, ahora para aclarar un poquito más de estos temas de Fabián Busto Si se va o no de Barcelona Revelan que Barcelona ya se habría contactado con estos directores técnicos Y es que en Barcelona estarían buscando un posible reemplazo para Fabián Busto En Barcelona no estarían contentos con los últimos resultados de Fabián Bustos al frente del equipo Y ya estarían pensando en posibles reemplazos Y es que según la información de Guacho Sánchez Barcelona viene de perder en Copa Libertadores Y es que en este 2023 ha empezado muy complicado para Barcelona Que se reforzó con importantes nombres para pelear por todos los títulos Barcelona ya lleva 3 en esta temporada Pero lo más que nos preocupa amigos a todos los hinchas de Barcelona Y si es decir un poquito a la directiva amigos Es el nivel de juego de Barcelona que no juega nada Y es que según la información de Guacho Sánchez Barcelona ya se habría contactado con otros dos entrenadores como alternativas Para una posible salida de Fabián Busto Desde Barcelona no se han referido a un posible despido No obstante, la relación del cuerpo técnico directiva no sería la mejor Los nombres con los que ya habría contactado Barcelona serían Jorge Buruchaga y Eduardo Berrizo No obstante, ambas llegadas se verían complicadas a Barcelona Y hasta el momento Fabián Busto seguiría al mando Y estaría en el banquillo en los próximos partidos de Copa Libertadores de América y Liga Pro Y amigos, mañana lunes 10 de abril de 2023 a las 7 de la noche Barcelona se enfrentará al Cumbaya en el Estadio Monumental Y es que luego de la derrota ante Cerro Porteño en Copa Libertadores de América Barcelona ya se alista para enfrentar a Cumbaya En el cierre de la fecha 5 de la Liga Pro Barcelona quiere recuperarse Ojalá amigos, ya mañana no recuperemos este mal momento que está pasando Barcelona Ya por fin sumando una victoria que nos permita no perderle el rastro a Independiente del Valle Que es el actual puntero del torneo Y este sería el posible once de Barcelona para enfrentar a Cumbaya en el Monumental Y este sería el posible once de Barcelona para enfrentar mañana al Cumbaya en el Estadio Monumental Familia Barcelonista Y es que para este encuentro Fabián Busto espera poner un equipo ofensivo Que le permita imponer condiciones ante su rival en el Monumental Con estas novedades el once sería el siguiente familia Bien amigos comencemos En la portería tenemos a Javier Burray amigos Como defensa central amigos tenemos a Lucas Sosa amigos Como segundo defensa central amigos está Carlos Rodríguez amigos Por derecha amigos tenemos a Pedro Pablo Velasco amigos Que esperemos que esta vez si les salgan bien las cosas Ahora por izquierda amigos tenemos a segundo Porto Carrero amigos Segundo Porto Carrero Y ahora pasemos a la zona de volantes amigos Que vuelve Leonay Sousa acompañando por derecha a Fernando Gaibor Por izquierda el Titi Ortiz amigos Por derecha tenemos a Damián Elquito Díaz El dueño del Camerino Y más adelante amigos en la delantera amigos Tenemos a Agustín Rodríguez y a Jonathan Baumann Y bien amigos este sería el posible once que mañana pondría Barcelona Para enfrentar a Cumballá en el estadio monumental Estaría saliendo con un posible doble nueve Y si nos damos cuenta amigos Nos damos bien cuenta amigos Barcelona estaría saliendo con el mismo once titular Que jugó ante el Delfín Que le ganamos 5 a 0 con un show de goles amigos Y bien amigos repasemos un poquito el once Con el que mañana saldría Barcelona ante Cumballá En la portería Javier Burray Como defensa central Lucas Sosa amigos Como segundo defensa central Carlos Rodríguez Pedro Velasco Segundo Porto Carrero Y vuelve Leonay Sousa amigos Fernando Gaibor por derecha Tirado un poco a la izquierda Tenemos al Titi Ortiz Formando como un tipo de tres más o menos Y buscan más adelante formar como un tipo de rombo Con Damián Díaz El dueño del Camerino Para que enganche y manda a dos puntas A Agustín Rodríguez Y a Jonathan Baumann Y entonces amigos así saldría mañana 10 de abril Para enfrentar a Cumballá en el Estadio Monumental A las 19 horas Y atentos familia barcelonista Liga de Quito vs Barcelona Los Albuos ya anunciaron los precios de los boletos Y es que Liga de Quito ha dado a conocer los precios de los boletos Para el partido ante Barcelona Que se jugará el próximo sábado 15 de abril Por la Liga Pro Bet 593 Y para esto Liga ha habilitado dos canales Para la venta en línea y en boletería Estos son los precios familia barcelonista Venta en línea La General 10 dólares Tribuna Oriental 15 dólares Tribuna Occidental 18 dólares Palco 25 dólares Venta en boletería General 12 dólares Tribuna Oriental 16 dólares Tribuna Occidental 20 dólares Y Palco 30 dólares Que les parece amigos Y bueno amigos esto ha sido todo Sin antes agradecerles por su apoyo amigos Por haberse quedado viendo este video Hasta el final Ya sabes si no te has suscrito Suscríbete Comparte con tus amigos Con tus amigas Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!